¡Cinco! ¡Famines! Para que en el comienzo del partido, en el último y medio, en el mar, en el complemento, Chicago se va a ganar el traje de Marzador, se fue un placer. Bueno, salíamos desde el victoria con el gol, decíamos que Chicago si algo tenía atrás del partido, pero ya estaba bien la pelota parada, y por eso teníamos los dos que no correrán antes del primer tiempo. Al minuto y treinta, pelota parada, en el medio de área, el cabezazo de cinco gol de Chicago, por favor, atento a pensar, estamos ganando desde el sur tres puntos importantísimos, no es un flujo como Guillermo González de Puerto Madre, si sabemos manejar el partido, ya, quizás los tres puntos van a ganar, ¿por qué? Sí, pero la parada, lo queríamos, mi amor, bien ejecutada, el arquero salió colchonado, eso me interesa, poco nos interesa, como viejo de ti, cuidemos el resultado, y que la encuesta nueva. Una, para que la cumpleaños, para que vaya a todas las velocidades, para que se quede, sobre todo, no le da, a ganar, no me 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 da, a ganar. ¡Vamos! 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 ¡El Chicago! ¡El Chicago! ¡El Chicago! ¡Un volo de alto disco que rompe la ortea! ¡El chico que ingresó por derecha! ¡En el centro de la pibia! ¡En el corazón de la chica! ¡En uno de los centrales! ¡En uno de Puerto Madrid! ¡Hace lo que tiene que hacer! ¡No importa quién hace gol! ¡No importa si hubo una convocación! ¡El centro juega! ¡Y la pibia del defensor! ¡Para poner las cosas! ¡Y ampliar el marcador! ¡Vamos a hacerlo para el Chicago en el sur! Y agrego que para darle tranquilidad al Chicago Por eso decíamos, si Chicago pudiera conseguir una diferencia mayor cuando vimos a un jugador de Chicago lesionado en el medio ya sería prácticamente con este tipo de juego si bien el partido hay que haberlo finalizado porque el árbitro termina la tranquilidad es que Chicago se va a traer puntos a mataderos ojalá que sean los tres porque los goles el primer tiempo el segundo tiempo el segundo tiempo tiro libre sale mal tanquero por el de Chicago acá ha entrado este chico de Ortega le golpe por derecha haciendo el área le pibia un defensor el golpe de otro defensor hace el voto de Chicago otro cambio ahí como están amigos de Chicago en Radio un gusto tenerlos por acá de nuevo bueno, pregunto cómo están pero ya me imagino cómo deben estar cuando Chicago gana todo cambia la semana es más amena más tranquila como está todo bien digamos y más cuando se consigue un triunfo de visitante en un lugar áspero, difícil, duro pero en general he sacado una conclusión de que la Patagonia a Chicago no le cae tan mal el año pasado mismo ganamos una copa y la copa Malvinas-Argentinas estuvimos presentes en Comodo Rivadavia hemos ido a Santa Cruz tantos lados hemos ido y hemos sacado resultados importantes así que no nos va tan mal en el sur esta vez tampoco nos fue mal pero bueno, acá entra toda una polémica como lo que decimos siempre que vamos a comentar resultados o juego vamos por lo primero que es lo más agradable para Chicago Chicago ganó 3 puntos de visitante como dijimos, lugar duro pero bueno, eso no se discute no se discute después de un primer tiempo donde más o menos se repartieron las cosas las imprecisiones las llegadas que fueron muy pocas el juego en sí mismo los dos equipos no hubo nada extraordinario más de lo mismo digamos y un segundo tiempo que hubo algo que cambió que hizo un clic en el partido que fue un gol de Fede Horto de cabeza pelota parada lindo centro este cuando no se puede jugar por abajo se juega por arriba se concretó se ganó segundo tiempo fue más o menos lo que se preveía o sea una constante búsqueda de de Puerto Madryn de poder empatar el partido en una oportunidad que Chicago tuvo salió de contra Cardillo por derecha centro gol en contra del jugador de de Bron a cobrar hasta ahí 10 puntos para Chicago un resultado extraordinario sin problemas a partir de segundo gol evidentemente sin problemas este que no se discute la verdad merecido triunfo vamos al que a lo que nos toca más de cerca es el juego no cambio mucho Chicago en el juego se hizo fuerte en defensa eso sí lo reconocemos hay que darle valor a esto un trabajo aceptado del director técnico supo cómo jugarle a Bron a Puerto Madryn supo cómo contrarrestar lo que podíamos hacer Puerto Madryn supo pegar golpe por golpe pegó dos veces ellos no pegaban ninguna aunque arrimaron sostuvo el resultado trató de neutralizar los embates de Puerto Madryn cerrar los espacios no dejar espacio entre líneas como suele acontecer se mejoró el sentido por supuesto se mejoró entonces tenemos que ver la mano técnico esta vez en ese sentido el aspecto defensivo cumplió vamos al aspecto ofensivo más de lo mismo poca creación pocas ideas poco poco volumen de juego casi nada siempre dependiendo de una pelota parada o de un centro que termina con en contra no satisface el tema del juego Chicago no nos cambia nada que haya ganado porque muchos están que se yo porque se ganó los resultadistas siempre hacen lo mismo cuando se gana se juega bien cuando se piensa se juega mal acá no es así o sea que acá no se jugó bien en el sentido de un juego aceptado de un juego que vos decís que que Chicago domina tiene el dominio del balón lo sabe emplear el dominio sabe en la zona roja sabe cómo cómo entrar tiene ideas claras un jugador que mete un pase filtrado no lo tiene Chicago no lo tiene ese jugador típico uno dice bueno el famoso enganche ese nexo entre el medio campo y la defensa no lo tuvo Chicago no lo tuvo tampoco antes no lo tiene creo salvo que en el banco haya algo este dijimos la semana pasada que Chicago era un equipo inconexo inconexo significa justamente no tener nexo hay un un quiebre hay se traslada la pelota no significa que se traslade con un sentido de de profundidad de poder eh sortear vallas comprometidas de poder usar las bandas para para desbordar sin problemas este de meter asentos certeros eh no en pelota parada sino mejor durante el juego eh me refiero muy difícil es decir se llega porque se llega los ponchazos este en eso no cambió mucho Chicago mejoró dijimos antes la parte defensiva y eso para jugar de distante no es poco no es poco no es poco es más si podría cumplir los objetivos también de local esperemos que sea así porque ahora ha sido un partido muy difícil eh muy difícil eh tuvimos una una charla con con el considero que es el la persona periodista que más sabe de análisis táctico en latinoamérica y para el usuario maestro cinta de Chicago usted lo voy a conocer porque bueno escribe en el gráfico tiene la sección de la parte táctica en el gráfico analiza espléndidamente hace cursos cursos de táctica masters de táctica tuve la oportunidad de asistir a un máster este antes del mundial y le puedo asegurar que lo que él decía era cada equipo jugaba él decía que así jugaba así jugaba así Alemania Argentina todo o sea que alguien que tiene los conceptos claros precisó en el lenguaje no anda con amigüedades este conoce mucho de táctica se moderniza se ajorna es una es una aminencia a Vicente Muglia lo convocan de todos lados para que dé su opinión lo tenemos acá en Chicago Radio a través de un whatsapp que nos mandó por un intercambio de ideas que tuvimos sobre lo que era Chicago esto lo dijo antes del partido contra Obram contra Madryn pero fíjense ustedes que en lo conceptual en lo esencial no cambia la cosa no cambia solamente cambió que ganó Chicago trajo dos puntos y nada más lo que él dice en el juego salvo la parte defensiva que se mejoró mucho contra Madryn de lo que fue contra este agropecuario agropecuario ahí sí podemos hablar pero después es una pintura de lo que es Chicago hoy jugando al fútbol así que vamos a tener la chicha Arminio a Jorge Lozauro vamos a tenerlo muy importante todo esto hoy es un programa muy especial para adornar un poquito el triunfo que tuvimos tan importante este pero quiero que lo escuchen a Muglia van a ver lo que es Chicago lo van a ver lo que es usted en el campo de los juegos fue lo que dice Muglia acá se puede mandar la en la radio Fabián ¿cómo te va? ¿todo bien? ayer no te conteste anduve de acá para allá y después no te conteste sí lo de Chicago yo vi toda la cancha los tres partidos los partidos local los de visitante los vi los vi por tele y sí es verdad coincido con vos coincido con vos que es un equipo digamos con dos caras hay momentos en los que parecería tener una idea de juego el equipo en cuanto a la búsqueda hacia el ataque tratando de elaborar yo creo que en esa faceta le falta para mí un mejor armador de juego es como que ahí me parece que nos falta ¿no? porque viene jugando con Corrinca que tal y Ovegón arriba y el que tendría que ser un poco el nexo que Gallego para mí es medio inconsistente le falta un poquito más ¿no? de de regularidad y de y de y de mayor digamos continuidad en en lo que tiene que ver con 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 venir la pelota con tratar de hacerse de hacerse un poco el conductor me parece que tampoco es el conductor ¿no? nos faltaría ahí como si fuera la vieja función de un enganche un creativo pero me parece que con el plantel no no lo tenemos eh pero es un equipo para mí con buenas intenciones trata de de triangular por afuera con con la subida con los laterales de Chega me parece que es un lateral que cuando sube lo hace muy bien tiene mucho criterio con la pelota, me parece que tenemos en líneas generales un mejor plantel que lo que veníamos teniendo en los últimos 3-4 años, coincido en que es un equipo que por material del plantel vaya a pelear el descenso como nos pasó en los últimos años, tampoco había ido peleando el campeonato, coincido con vos que es un equipo que me parece que la aspiración máxima que puede llegar a tener es entrar a haber producido, después hay algunas cosas que no entiendo, insólito algo que nos hace a Europecuario, es decir, es una pelota donde la defensa, los centrales, sobre todo Montesilio, se quedan mirando la pelota al centro de Melo y en ningún momento tienen en cuenta la entrada del 9, un error digamos infantil, inconcebible y después conversamos con Agropecuario, para mí nos influyó la palatación del árbitro, en el primer tiempo Chicago más o menos estaba ordenado, más o menos intentaba generar situaciones de puesta, generar situaciones para ver por lo que te decía antes de la falta de un volante más creativo, pero el árbitro, nada, influyó, fue para mí determinante, era la expulsión del 4 de ellos y no lo expulsó y el partido podía haber cambiado o no, puede contar por él y también jugamos con uno más y no se notó, pero bueno, habría que haber visto qué hubiera sucedido en el segundo tiempo con Agropecuario con 10, ¿no? Y lo otro que no entendí, algunas decisiones que no entiendo del técnico, que me parece que es un tipo laburador, un tipo que tiene habilidad de juego, un insistirio, eso me gusta, verdad, pero digo, que haya jugado Vega el otro día en lugar de López, es un cambio para mí inentendible, yo no sé si el técnico está influenciado por Nanía en que tienen que jugar algunos jugadores por encima de otros, porque la verdad fue el peor jugador de la cancha para mí lejos, yo lo seguí mucho, en el segundo tiempo sobre todo, fue espantoso el partido que tuvo, ya no me había gustado el debut contra López, no entendí por qué le dio la titularidad, después escuché la conferencia de prensa por partido que dijo algo así como que le daba mejor pase filtrado, como mejor juego con pelota que López, la verdad no se notó en ningún momento para mí la decisión de ese cambio inexplicable, no sé por qué el primer, y otra cosa, no sé por qué el primer cambio, si el precadillo, o casi siempre, que no, 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 digamos, demasiado, sacó a mercado, según él, que era uno de los mejores chicos de ese momento, según él, porque estaba molestado, que no podía llegar a expulsar, pero bueno, nada, son decisiones, yo creo que el equipo todavía está verde, le falta centrarse, tiene dos caras como decís, pero bueno, me parece que hay material un poco mejor como para estar peleando, soñar con algún boleto de reducido, ojalá, ojalá, y no estar peleando por abajo, el otro día lo que me preocupó es cómo el equipo se desdibujó y perdió la línea con el gol de Repecuario, empezaron a competir errores, quedó el equipo partido en medio, como que, nada, sintió el efecto, viste, del golpe y no se pudo, no se pudo levantar, fueron muchas ganas, cero fútbol, no sé, fue diferente al partido con el boys, ¿no? con el boys, el chico iba perdiendo y en otros momentos también el equipo se desmorona y sin embargo, en el segundo tiempo, viste, el equipo jugó mejor, le ocurrió el empate, con justicia, merecidamente, y esta vez no ocurrió, ante la adversidad, como que el equipo se cayó a pedazos, ¿no? y eso no debería ocurrir, puede pasar, que estés abajo del vagador y tenés que levantarte, así que, bueno, nada, ha habido un partido difícil, como siempre, ya, de visitante, y esperemos que el equipo sea más regular en cuanto a un buen rendimiento, abrazo grande. Bueno, fue la palabra de un genio de la táctica, Vicente Muglia, al que elogió Guardiola, él escribió un libro sobre Guardiola, llama Che Pep, así que, bueno, es de Chicago, y sabe mucho del fútbol, y dijo lo que tenía que decir, me quedo con el tema de las triangulaciones por los laterales, eso es cierto, Chicago lo tiene, lo que pasa es que se diluye en tres cuartos de cancha para adelante, en la zona roja, cuando hay que ser profundo, efectivo, intenso, ahí se diluye Chicago, termina tirando centros, ese es el gran problema, pero creo que ustedes han degustado este discurso que se mandó Vicente, y que lo han comprendido, lo han entendido, y que seguramente en la cancha ven refrescados lo que él dijo, así tal cual, ahora está Chicharmilio en línea, no, tendría que llamar, bueno, ahora vamos a ver si lo ubicamos, otra cosita, el Fusal jugó ayer, un partido muy duro en Villa Corredón, contra el 17 de octubre, ganando 2 a 0, terminó perdiendo 5 a 3, una cosa pero de loco, esas cosas que tiene Fusal, que están cambiantes, tan versátil, mal segundo tiempo Chicago, horrible, no sé qué les pasó hasta ahí, me hizo abordar un poco a ese partido contra camioneros en Alvear, desinteligencia, baja concentración, tal vez un poco de gaste físico, no sé qué problema había tenido, pero cayó mucho Chicago, también hay que darle aumento al rival, ¿no? porque perdía 2 a 0, empujó, empujó, se puso 4 a 2, 4 a 2, Chicago se puso 4 a 3, ahí no bajó los brazos Chicago, siguió siendo punzante, en la medida que podía, el arquero de hecho extraordinario, sacó muchas pelotas, casi eran goles, y casi al último ya por terminar partido se puso 5 a 3, claro, una jugada de esas, vieron cuando en el Fusal un equipo que estaba perdiendo, falta poco, salen con el arquero jugador, entonces queda el arquero, el arco debilitado, libre, sale un defensor que se pone en el medio para contrarrestar algún tipo de pelota aérea, esta vez no funcionó, terminó 5 a 3 a través de un tiro que fue propiciado justamente por el arquero jugador, ¿no? pero suponemos que será un aprendizaje este partido con el técnico muy inteligente, el técnico nuestro, también le pasó con camioneros y revirtió la situación de mil maravillas, al otro partido fue otro Chicago, otro Chicago así que espero, lástima que nos toca San Lorenzo, el campeón, el campeón nacional del año pasado, pero bueno, será lo que se pueda, ahí no se puede decir nada porque es un tremendo equipo San Lorenzo, pero sí, estoy seguro que el técnico va a hacer todo para que Chicago esos errores que pudo haber tenido en el partido contra el 17 de octubre, se subsanen y pueda salir el mejor Chicago, ¿no? aunque convengamos que estamos jugando en una categoría superior, no es que estamos jugando otra vez en la B, así que hay que darle a estos muchachos el crédito siempre, por las ganas que pone, por cómo captan los conceptos del técnico y lo ponen en práctica, esta vez no funcionó, seguramente habrá algunas razones, ¿está Chiche? Milanesi. Ah, está Jorge Milanesi, un amigo acá de la casa, Jorge, ¿cómo está? Hola, bien, ¿cómo andaste, Javián? Bien, bien, bueno, contento por el resultado, 2-0 en Puerto Madryn. Sí, sí, la verdad que tanto en el partido, era uno, qué sé yo, como había jugado contra Agropecuario, bueno, si trae un empate me parecía ya bastante, pero bueno, me mostró lo contrario y lo superó creo que en todo momento, Chicago a Madryn, pero sí, le falta a lo mejor algún armador de juego, un gomito, un tipo gomito, y además los delanteros están un poco perdidos, me parece también, ¿no? pero la defensa sí jugó bien, pero creo que en líneas generales Chicago fue superior a Brown, para el primer tiempo, un poco mejor y aunque bastante parejo, pero mejor Chicago, y después, bueno, dos goles de pereza parada prácticamente, porque llegando, jugando, no llegamos, pero tenemos que pensar una cosa, son todos jugadores no quedó, o sea que es un equipo nuevo, precisamente para que sea un equipo, se tiene que conocer, y me parece que con 6, 7 partidos, todavía Chicago no puede desarrollar lo que realmente queremos todos, no sé, me parece a mí, sí, coincido en la mayoría de las cosas que dijiste, el tema de cómo trabajó bien en defensa Chicago el partido, que fue superior, no cabe duda, segundo tiempo, no el primero, fue bastante parejo, que le falta un nexo, un enganche, un creador de juego, alguien que desnivele, que mete un pase filtrado, que sepa aprovechar espacios, que maneje los hilos ahí en tres cuartos de cancha en adelante, un gomito, no digo un gomito, pero algo un poco más bajo, algo más bajo de gomito, y un poco más que Fernández el que jugó el año pasado. Sí, pero bueno, pero necesitamos, el nueve está lesionado, el petal es, sí, 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 y... ¿Y por qué no lo ponen a expósito? ¿Por qué no lo ponen? Sí. Es un tema técnico, no sé. Porque a mí me parece que es un buen jugador, de lo mejor que teníamos el año pasado, de los pocos que quedaba, creo que es un jugador desequilibrante. Sí, lo que pasa es que, viste... Ni siquiera lo ponen en segundo tiempo, ni nada, no sé. Jorge, primero de todo, yo ya me ocurro de espantar con esas cosas, porque hay que estar en la semana con el técnico, ver cómo trabaja y ver cómo está el jugador. Ya pasa muchas veces que uno pide jugadores y después no sabe cómo están, y te dicen, no, no jugo por esto. No, no, no. Viste, eso hay que ser prudente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, pero bueno, hay que ver el nivel de juego que está teniendo, en la semana. Es un chico que está para desnivelar por habilidad, pero no para ser líder del ataque, ¿me entendés? O sea, viste con esos jugadores que pueden, por habilidad propia, por técnica y producción propia, pueden sortear a un jugador, sacárselo encima, y meter un buen pase, pero no para tomar, ponerse el equipo encima y distribuir juego a la manera que lo hacía cualquier enganche, no solamente de Cristian Gómez, cualquier enganche, que vos sabés que el tipo ya tiene en la mente la jugada antes de que la jugada se reproduzca, ¿sí? Ese jugador que está a un paso adelantado de todos. Eso no lo tiene este chico, creo yo. Sí, puede desnivelar en el mano a mano, y no está para eso. O sea, que yo lo pondría, pero al nivel de suplantar a Curruinca, o al que jugó el otro día, ¿viste? Para ese tipo de cosas, sí. Claro, un jugador con media punta. Ah, ahí está, a media punta, bien. Esa es la media punta, por las bandas. Porque no es por el centro expósito, ¿viste? Es por jugar por las bandas. O por derecha cuando cambia de frente, por izquierda. Pero no es para jugar en el centro como un verdadero enganche. No, no, como nueve no. Ni como nueve, ni como enganche. O sea, está... ¿Viste que hay nueve que son media punta y juega por el centro? ¿Cómo juega Gallardo, por ejemplo? Una cosa así. Bueno. No hay en Chicago en este momento un media punta con ese tipo de características. Entonces, ¿qué hace? ¿Sabes qué hace? Por ahora no salió nadie a hacer, digamos, ese juego. Claro. ¿Sabes qué es el Chicago? Ante la falta de creación, empuja. Entonces, empuja en bloque, ¿viste? Defensa unida al medio, el medio unido al ataque. Cosa que pasó ayer. Pero no pasó a otros partidos. Tenía una pelota, pero no sabía qué hacer prácticamente con la pelota. Ese no saber qué hacer te falta... Te está ahí hablando de una falta de creación. Sí. De estar adelantado a la jugada. Ese no saber qué hacer. Que te quema la pelota es porque no tenés la idea, la concepción del juego incorporada. Claro. Es como decíamos, un creador, un creador de un enganche, como se dice comúnmente, y no lo tenemos eso. Claro. En el medio campo no lo tenemos. No sé qué pasó en el armado del plantel. Porque a este muchacho, a este muchacho le gusta el 4-4-2. Y el 4-4-2 no tiene un enganche definido, no tiene enganche. Son cuatro medios en línea, dos laterales ofensivos, que suben por las bandas y tiran centros. Un medio de contención, ¿está bien? Y un medio que se suelta un poco más. Pero ese medio que se suelta un poco más, no es un medio de creación. Es uno que tiene un poco más habilidad que el otro. Es para el de pelea, digamos. De cortar jugada, de... Sí. De ganar al alberfodio, pero no de crear. Claro. O sea, puede ser más hábil que el otro 5. Porque tiene que ser así. Porque no podés poner 2-5 defensivo. Si no, perdiste ahí. Entonces el otro... ¿Viste cómo hacía Mercer y Hortigosa, por ejemplo? Uno se quedaba y otro se adelantaba un poco más. Sin llegar a ser un 10-Hortigosa, hacía cumplida función de 10. Bueno, este muchacho no lo tiene ese segundo... No, no. Ese segundo 5 que sepa distribuir, sin llegar al nivel de un enganche, pero que sepa tener un mínimo de operación. No lo tiene. Sí, no, no. No, por eso decíamos que decís algo en el antes. Pero bueno. Entonces, ¿qué hace? Empuja, empuja, a veces llega, a veces por pelota parada, a veces por desborde del extremo, como pasó con Cardillo, que tiró el centro y terminó en gol, porque fue en contra. Pero la idea de abrir la cancha por las bandas es muy buena. Es muy buena. Los laterales son bastante buenos. Sí, sí, son... Ahí tenés, ves, vos para hacer generar sorpresa, vos tenés que cerrar a los laterales ofensivos y atraer a los defensivos para que suban y cubran ese espacio que dejaron los otros que se cerraron. Entonces sumás, sumás gente en ataque cuando se cerraron y sumás laterales que se mandan a tirar centros, sumás mucha gente así. Sí, eso es cierto. Tenés que tener cuidado la contra también, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero es una salida más jugando de local, digo. Claro, claro. Acá tiene que ser un cementerio. Acá decían que veníamos aquí, ¿viste? Está bien, eso me decía, era antiguamente. Dice, no, vos te volviste hace 30 años atrás cuando el que venía acá se regalaba los puntos o sabía que venía a perder. No, no, no sé si llegamos a eso. Pero tenemos que ser acá, tenemos que sacar los tres puntos. No, pero que no es imposible llegar a eso siempre, porque en la historia de Chicago está eso, que de local siempre fue temible. Y para ganarle había que ser muy superior. Exactamente. ¿Vos te acordás bien? Si se regalaba un empate, ya era... Oh, salían bailando. Pero ahora no, ahora viene un bache por su casa, ¿viste? Cualquier equipo, perdonando, cualquier equipo no gana. Tampoco podés incorporarle a esta gente que tenga sentido de pertenencia como lo tuvieron nosotros. Jugaban 3, 4, 5 años siempre en Chicago, salían de las inferiores. Esta gente se escultó en un solo día, de todo el país vinieron acá, de los campeonatos federales vinieron acá. Son pocos los chicos que están en Chicago, después esto es uno de ellos. Son pocos los que tienen sentido de pertenencia y no podés tampoco pensar que ellos van a jugar como aquellos que nosotros conocimos. Pero sí, pero sí, indicarles que esa cancha, esa cancha no viene a ganar cualquiera. Claro, es así. Jorge, ¿algo se te ocurre para el partido que viene? Sí, yo creo que es un partido bravo, pero de visitante ellos no andan muy bien, me parece. No son tan... Es otro equipo. No son tan temibles. ¿Qué? No son tan temibles visitante. No, 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 por eso. Porque si jugamos medianamente en el Diego, creo que podemos ganar. Bueno, acá es un partido para hacer lo que dijimos antes, lanzar los laterales defensivos, que se cierren los ofensivos y que siguen con mucha gente para por lo menos, si no hay creación, por lo menos callas llegadas y ¿quién te dice? Un cabezazo, un rebote, como sea. Completar, ¿viste? Claro. Que sea a los ponchosos, como tú le dices, pero de verdad. Sí, es un equipo que está muy bien preparado, no cualquiera sube de la B Metro a la Nacional y juega como este equipo, con la seguridad con la que juegan, cualquier cancha, así que va a ver que va a ver que trabaja mucho partido, pero esperemos que Chicao le dé a la gente una alegría, ¿no? Seguro. Y más cuando, ya como decimos, hay una casa, ¿no? Gracias Jorge, te mando un abrazo. Bueno, Fabián, un abrazo y nos vemos si Dios quiere el jueves, ¿no? Si Dios quiere el jueves, sí, sí, sí. Nos vemos ahí si Dios quiere. un abrazo, chiché, saludos a Chiche. Chau, gracias. Hablando Chiche, ¿hay posibilidad de comunicarse? ¿Eh? ¿Está bien ocupada? Ah, ¿Está bien ocupada? Ya muy bien. Espero que no me llame a mí porque sabés que estoy con el Instagram yo, así que no me llame a mí. No va a la línea ocupada porque estaba en la mesa de línea. Ah, perdóname, sí, claro, tenés razón. Ah, la línea estaba ocupada. Capaz que llamaba a la otra línea, bueno, está bien. Que llame ahora. Que llame ahora. Ah, sí, que llame ahora. Lo que pasa es que capaz que no se está escuchando, ese es el tema. Bueno, también iba a hablar Jorge Osauro. ¿Tenés el teléfono de Osauro, vos? Déjate a ver si lo podés ubicar. ¿Quiere ir a la tanda? Dale, vamos a la tanda entonces. Las mejores hachuras están en Hachuritas, Rodó y Timoteo Bordillo, siempre junto a Nueva Chicago. Adhiere a esta transmisión Juan Carlos Quijano, siempre junto a Nueva Chicago. Corralón de materiales Ruggeri, Larrazábal 3117, siempre junto a Chicago. Inmobiliaria Truzo, Mosconi 1202, Lomas del Mirador. Galletitas, Joloteca, Silmar, Juan Bautista, Alberti 63399, Esquina Pilar. Psicopedagoga, María Luján Pugliese, 1551-3585-48. Kiosco de diarios y revistas, Marcelo, Avenida de los Corrales y Cárdenas. Circuito 15, encendido, carburación e inyección, Juan Bautista, El Verde y 7267, Mataderos, 4687-2674. Automotores, Mataderos, Concesionaria Ford, Juan Bautista, El Verde y 7032, y Rivadavia, 10.009. Menudencias, Soler, Oriden, 2.126, Mataderos, 4-635-135-46, 15-54-50-24-44. Frigorífico, Alianza, Troceo de Cerdo, de alta calidad, 4-652-8888. Radiadores, Edimar, Aire acondicionado, Agua, Calefacción, Garzón, 5387. Rodrigo Pugliese, Abogados, Asesoramiento jurídico, 15-50-23-75-58. Sanitarios, Lugano, de Alberto Espósito, Murguiondo, 4-493. Daniel Farielo, Olavarría, 1666, Madero, 4-622-4700. Sanitarios, Lagos, Chilaber, 1904, Villa Celina, 4-462-4976. Florencio González, Inmuebles, Emilio Castro, 7075. Tradicional, Parrilla, Luz de Raminos, Bragado, 7000-2. Pedidos al 4-686-5970. Doctora, Díaz Pérez y Asociados, Estudio Político y Contable, Probada, 834. ¿Quién está? ¿Hola? Dale, dale. ¿Hola? ¿Está Armindo Stisi por ahí? ¿Sí, no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Fabián? ¿Qué tal? ¿A la mesa? ¿A la Mastelos? Bueno, la verdad que gratamente sorprendido por el triunfo de ayer, ¿no es cierto? O sea, uno, si bien siempre piensa que hay que salir a ganar en todo grado, se nos hace tremendamente difícil ganar de visitante y sobre todo ganar en el interior del país, ¿no? Ahora, viendo lo positivo es que Chicago jugó anímicamente bien, que es lo que a mí más me interesa, y que con ese ánimo y ese estado físico bueno que estuvo y peleando cada pelota ante un rival que, la verdad, dejó mucho que desear. Yo creo que tiene menos equipo que Santero, para mí, que son los dos equipos más flojos que el que enfrentó Chicago, pero que no le resta mérito porque hacer dos goles de visitante es porque lo buscó y uno de los puntos claves que tiene este equipo con todas sus deficiencias que tiene, es la pelota parada, ¿eh? Entonces, bueno, creo que Chicago tiene que salir de ese otro símbolo, ¿no? De tener... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿hablás? No, no, pensé porque no, 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 estaba escuchando. De encontrarse afuera con esa actitud como si encontró. Va a encontrar rivales más difíciles, pero esto lo va a alimentar para volver a mataderos a enfrentar al próximo rival con un espíritu, en un espíritu altísimo. coincido en la mejora se cortó se cortó si coincidimos en el tema de lo que se mejoró en el tema anímico como se sobrepuso Chicago en el segundo tiempo al bajo nivel que tuvo el primero sostenemos también que la defensa es lo que vos dijiste compartimos lo mismo hay más cosas, hay más conceptos hay orden, hay entrega, hay sacrificio hay deseos de tener resultados positivos esta vez se dieron, otra vez capaz que no pero tan neudo al volumen de juego eso que uno dice bueno, esto que puede llegar a ganar partidos eso todavía a Chicago le falta mucho y hasta que no haya un generador una estratega, un creador de juego va a ser muy difícil vamos a tener que llegar pelota parada o a los ponchazos embestidas como la de ayer en el segundo gol en fin pero bueno será cuestión de darle tiempo a este técnico trabajo no pedimos mucho que sea mejor que el año pasado es un aliciente que el equipo esté más comprometido que saquen más puntos el año pasado es un aliciente no cabe duda hay que agradecer todo eso pero tan deuda el tema de no saber situaciones inesperadas en un partido de juego y saber tener ese mínimo de creatividad para abrir defensas cerradas más que nada de local y si no hay un creador compensarlo con aperturas en las bandas llegadas a las bandas y tirar centro no hay otra en fútbol no hay otras cosas que esas cuando no hay creación cuando hay creación hay muchas cosas por hacer evidentemente Jorge Lozauro ¿cómo te va? un gusto tenerte acá hola Fabián ¿cómo te va? un placer enorme de poder saludarte y a toda la vida bueno Chiche me contó que ibas a hablar hoy yo tenía pensado hacer un programa especial justamente por eso lo estamos haciendo tuvo la palabra de Vicente Muglia la palabra de Chiche tuvo Jorge Milanese y más o menos entre todos coincidimos en que Chicago mejoró la parte anímica y la parte defensiva tiene más orden no hay tantas brechas tantos espacios entre una y otra línea pero que le falta mucho todavía en la parte ofensiva ¿cuál es tu opinión? yo creo que con respecto a lo que pudimos ver en el partido de ayer es muy claro lo que decís que llegamos a la conclusión con Chiche cuando hacíamos hacer comentarios Chicago si tiró el pleito con el primer gol arrancando el segundo tiempo después de contra en una muy buena jugada en ese gol en contra nosotros lo que pensamos después de lo acero que siempre tiene eso en Chicago ¿no? eso es lo que está ganando el invitante la solidez venció yo creo que ha sido lo más notorio de este equipo por lo menos en lo que le viene este año la solidez defensiva que ha tenido la pareja de centrales los capes reproduzco el técnico que le dieron presencia a la mitad de la cancha lo que le hacía prácticamente el rival no le llegó no se ven que tal Montchor Chicago donde había un jugador de ellos había los maestros así se llevó una victoria inospetable de Madrid si coincidimos vos fijate que hubieron tres partidos que fueron más o menos la misma tónica el segundo tiempo contra el Bois es parte de la solidez que vos hablabas contra San Martín Tucumán un tremendo equipo candidato este año también y contra San Termo que no es un equipo para temer pero que también hay que hay que sortearlo en ese aspecto coincidimos todos Jorge hay solidez hay hay trabajo hay trabajo ojalá que se repita más que nada cuando vamos de visitante y tenemos que soportar los embates rivales pero hablamos justamente con Muglia en la semana y dijimos que a Chicago le falta un creador de juego un enganche para que no solamente se base en la parte defensiva sino que cuando ataque tenga mayor volumen de juego y sepa saber filtrar las defensas de un modo que ahora no lo hace ahora solamente por jugada parada tirando centros y por empuje más que por creación ¿sabes que pasa Fabián y vos en el futuro 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 lo que tiene nos pasa con el arte es un objetivo con capacidad y claridad técnica y hoy fíjate que se definen los partidos en la mayoría por pelota parada aquí que ejecuta bien la pelota parada y que esa vez sea mejor es el que marca la diferencia en este fútbol paupérrimo que tenemos en la Argentina porque no nos vemos en el campo el campeonato del mundo los jugadores que nos dieron el campeonato del mundo son todos los que jugaban afuera prácticamente salvo la que o que no jugó nunca pero el problema lo tienen todos los equipos no nosotros solamente por eso digo que yo apunto siempre más en este torneo en sumar puntos esta es la realidad que nos explicamos uno ve el resto yo que me la paso viendo todo el culo de la televisión y hay una mediocridad alarmante alarmante son todos iguales nosotros en un momento determinado ayer decíamos de la falencia que tenía madre y el morón le fue otro madre en el posto que si el cabo lo atacaba con más consistencia le podía llegar y verdaderamente fue así no después no se le cayó ni idea al rival un día todos los rivales ahora enfrentamos un defensor unido que viene de ganar y al hoy con dos goles y a cohetes que no sé cuantos años debe tener que sigue de la fe sí sí pero bueno vamos a ver qué pasa sí nos dedicamos en un partido para mí para empate las ganas de vivo en el recuario en el casco de la guiada pero el campeonato con Tarejo no hay equipo sobre el saliente que ya se firme que ya se volve a traer como proteger algo por ahí en mi alcebrón que somos juntos en la carita pero el resto es más o menos parejo ¿no? y bueno el que usted optimista por respecto a lo que pueda venir tiene que ser más citado había aquí antes de empezar el campeonato que le decían sobre el futuro vos acabas no eso ni soñando como si 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 es cierto hay que agradecer la mejoría con respecto al año pasado y a otros años también el trabajo la exigencia la solidez hay que hacer todo eso pero viste es cierto también que hay un nivel papuérrimo bastante mediocre en todo el fútbol y más en esta categoría de ascenso pero también es cierto Jorge que uno tiene que siempre igualar hacia arriba ¿no? porque hacia abajo es fácil igualar o sea es como ese dicho que dice a mal de muchos o solo de tontos pero está bien lo que decir porque es la realidad pero digo que uno tiene que superar esa realidad trabajando lo que le falta las carencias que tiene y Chicago tiene el deber como cualquier equipo que juega profesionalmente tiene el deber de superarlas no sé cómo el técnico sabrá en vez de no tiene un enganche o superarla a través de jugadas colectivas que digamos cumplan que no tiene ahora en el enganche por ejemplo así pero tenemos que mirar siempre para adelante porque si no nos puede pasar que mirando para abajo caigamos también con los demás así que Jorge me pareció excelente tu punto de vista muy realista sabés que Chicago es tu vida y que lo conoces bien a Chicago que se ponga la visita de Chicago te agradezco profundamente y te mando un gran abrazo y hasta un momento gracias por estar un abrazo enorme un abrazo enorme y que y que el futsal tenga un buen desempeño contra San Lorenzo Armagro que fue el campeón el año pasado yo sé que este equipo lo va a tener que el resultado no va a variar en caso que pierda no va a variar nada en lo que uno piensa de este equipo que lo vamos a ir apoyando siempre porque lo ha demostrado ya el año pasado contra River por ejemplo y este año contra contra boca que no se la achica a nadie este equipo que va a poder hacer todo lo posible para salir adelante y si no logra el resultado que quieres porque seguramente otro equipo es superior pero nada más que por eso así que estamos en ahora ya gracias a toda la gente que nos escucha por radio a los que no ven por Instagram a los que no van a ver seguramente Dios mediante por YouTube en pocas horas y bueno alentar todos el jueves porque con Chicago ojo local es una fiesta y que esas fiestas se empañen por un mal rendimiento un mal resultado es triste así que ojalá que en el Chicago por toda la gente que lo quiere abrazo 4652 9481 fábrica de jabón en polvo mar 4482 0717